Este año de la independencia de la República Plurinacional de Bolivia, aquí con el embajador, realmente ha sido una jornada muy importante, tanto en la ofrenda floral al General San Martín, como aquí esta fiesta donde están bolivianos, bolivianas, argentinos, pueblos hermanos de nuestra América Latina. Bueno, creo que ha sido un acto enormemente significativo. Bueno, el día de hoy queremos agradecer a tantas personas que han venido a visitarnos. Hemos batido un récord de presencia de embajadores, por ejemplo. Nos han acompañado ministros. Acá hemos tenido la presencia del ministro de Defensa en nuestro acto protocolar. Hemos tenido la visita de sindicatos, de personalidades. Han estado las abuelas de Plaza de Mayo, periodistas comprometidos como ustedes en dar la verdad. Hemos estado difundiendo lo que es la actual Bolivia, la Bolivia plurinacional, unidos en la diversidad, con recursos naturales que nos pertenecen, que han hecho posible que cambiemos Bolivia, que no tengamos analfabetos, que tengamos buenas condiciones de salud, que tengamos carreteras y sobre todo dignidad. Dignidad de los mejores años que ha tenido Bolivia. Por supuesto que hemos hablado también del fatídico golpe que tuvimos y que ha habido personas que también han colaborado en esto, como algún presidente aquí en la Argentina que ya se iba a ir y llevó armamento para enfrentarnos entre bolivianos. Pero hemos aclarado ahora que los bolivianos y argentinos hacemos planes para hacer agendas bilaterales en educación, en salud, en bienestar. Hemos llevado vacunas a Bolivia, es decir, la solidaridad de los pueblos demostrada entre dos naciones hermanas que quieren el bienestar colectivo. En el caso del presidente Macri, que ha sido el promotor justamente del contrabando de armas a Bolivia para sostener un golpe nefasto contra el pueblo boliviano, derrocando al presidente Evo Morales, aquí la causa continúa. ¿Bolivia es parte de la querella? Bueno, Bolivia lo que pide es ni olvido ni perdón, justicia. Y vamos a llegar hasta las últimas instancias para que esto nunca más vuelva a suceder. Queremos hacer agenda bilateral, como dije, educación, salud, bienestar, energía, pero nunca en armas. Y lo que hicieron, esto tiene que ser ventilado en el nivel que corresponde, en la justicia. Y Bolivia no va a ceder un milímetro hasta que se aclare para dar una lección al mundo entero que esto nunca más deba suceder. La democracia en Bolivia se está afianzando con mucha fuerza, el pueblo boliviano participando ampliamente y acompañando al presidente Luis Arce. Y además se han convertido en un ejemplo para América Latina y el mundo por el crecimiento económico y el bienestar de su pueblo. Bueno, tú lo dices, creo que este es el ejemplo, es la reunión de hoy. Ha estado gran parte del cuerpo diplomático, autoridades de Estado. La Bolivia que empieza a crecer es creíble. Tenemos seguridad jurídica, tenemos estabilidad, tenemos un índice de inflación el menor en Latinoamérica, tenemos grandes proyectos para invertir. Antes se llevaron nuestra riqueza como la plata hacia otro continente, ahora tenemos litio que se va a quedar en Bolivia para los bolivianos y vamos a seguir avanzando y desarrollando. Esa es la Bolivia que tenemos ahora. Y es un placer estar en un país que nos trata como hermanos. Y como somos hermanos tenemos que transitar un mismo camino, el camino de la patria grande. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias.